¡Hola! Bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Ksun y en nuestra sección del día de hoy de Cuenta en el Libro vamos a hablar de Madame Bovary, de Gustave Flabel. ¡Comenzamos! Madame Bovary es, propiamente dicho, una revelación. Escrita hace casi 150 años, si no es que un poco más, parece tan fresca como si fuera una novela del futuro. Los lectores acostumbrados a pensar de que las novelas del siglo XIX están llenas de divagaciones, digresiones, dominadas por el argumento, aquí se encontrarán una sorpresa cuando se encuentren con una novela de aquel siglo que es digresiva y que tiene un argumento absorbente, pero que envuelve todo eso con una prosa tan exquisita que el libro nos parece frágil y sólido a un mismo tiempo. Flabel recoge la historia del adulterio y la presenta como un elemento banal y sin heroísmo del mundo pequeño burgués provinciano, también carente de heroísmo en el cual él está inmerso, pero también hace que sea hermoso, sórdido, melancólico y gozoso, se deleita de las emociones desbocadas y la confusión de sentimientos que los clichés no pueden ni ocultar ni contener, y pues Emma Bovary, una belleza atrapada en un matrimonio que la aburre, anhela las emociones maravillosas y desmesuradas que encuentran en las novelas románticas que éste devora. Su vida, su esposo y su imaginación no son suficientes, tiene un amante y luego otro, pero con ninguno consigue saciar sus apetitos, compra cosas usando una serie de objetos materiales para alcanzar la satisfacción y cuando esto le falla debido a lo profundo y vehemente de sus deseos, acaba cometiendo suicidio, endeudada y desesperada. Flabel no se burla de Emma Bovary, tampoco moraliza ni da una visión sentimental ni trata su gozo o desesperación como heroicos, El narrador, impersonal y prosaico, monstruo de precisión y objetividad, pero simpático, incluso casi encantador, se burla de todo con su actitud distante y lo valora todo con su rica y minuciosa atención a los detalles. El resultado es un contexto rico, no solo para Emma Bovary, sino para la novela, para la propia escritura, para que se dé un cuidado tan escrupuloso a algo. Este algo debe de ser precioso, ¿no? Y Flabel hace que su novela sea algo precioso. ¡PRECIOSO!